La batalla murió. Buenos días Master, a un video más de Fade Grand Order, en esta ocasión voy a hacer mi sumo de gacha garantizado de 5 estrellas, en esta versión japonesa el momento ha llegado, los servan que se pueden sacar aquí solamente son servan limitados, no servan de historia, muy bien, ya tengo mis cuarzos listos para sacar mi servan limitado, espero que sea un adventure o un alter ego, son los servan de clase que más deseo, muy bien, aquí vamos. Vamos, un adventure, un adventure. ¡Gracias! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, aquí está. Sí, mi primer adventure de 5 estrellas. Lo voy a mejorar 10, 10, 10. Muy bien, Master. Espero que les haya gustado mi gacha garantizado de la versión japonesa. Realmente quería entre adventure o un alter ego y me salió un adventure. Muy bien, Master. Espero que tengan suerte en su rol. Igualmente, hasta aquí el vídeo. Y me despido. ¡Hasta la próxima! Bye.